Demos la bienvenida por favor con un fuerte aplauso a su representante, Dr. Carlos Galindo Leal, Director General de Comunicación de la Ciencia. Bienvenido. Y bueno, todos sabemos que los niños son el futuro del país y por supuesto del mundo. Por lo que tenemos a un gran representante de ellos y se trata de Eitan Cruz Martínez de Radio Ventureros. Un aplauso por favor. Bienvenido, Eitan Cruz. Además, contamos con la presencia de fundaciones de pequeños que fueron invitados a través de nuestro programa social Six Flags Friends, quienes además de disfrutar de nuestros juegos mecánicos y roller coasters, podrán observar estas hermosas fotografías acerca de la riqueza de México en cuanto a cantidad y diversidad de animales y plantas. El día de hoy y en el marco de la celebración del Día del Niño, que ya es este sábado, Six Flags México manifiesta su deseo de contribuir a la realización, promoción y difusión de actividades vinculadas con el conocimiento y cuidado de la biodiversidad en México. Ahora lo hacemos con dos exposiciones y una serie de charlas que se llevarán a cabo durante todo el mes de mayo. Así, nuestros visitantes podrán conocer la importancia y beneficios de conservar a nuestro medio ambiente, en especial a sus plantas, animales y hongos. Además, además de estas pláticas, para todos los interesados, serán principalmente para los niños de escuelas que visitan Six Flags México. Y con mucha alegría expresamos nuestra satisfacción por poder colaborar con esta importante institución como lo es la CONABIO, refrendando nuestro compromiso con la sociedad mexicana respecto a la difusión y promoción de temas que ayudan al desarrollo de estos niñas y niños futuro de México. ¡Vamos! 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 ¡Ahora pasamos! ¡Adelante, por favor! ¡Viste el fotógrafo suficiente para acá! ¡Viste el fotógrafo de esta exposición, Sabriel Peralta de Malinalco! ¡Muchas felicidades! ¡Hola, ¿qué tal? Yo soy Sabriel Peralta y soy el fotógrafo de toda esta exposición. Bueno, pues toda la exposición en sí es de Malinalco, que es un pueblo del Estado de México. Y todas las fotografías están sacadas de una página que se llama naturalista.mx. Todas y cada una de ellas forman parte del acervo fotográfico y biológico de este pueblo. ¿Vale? Esta fotografía es un ave muy común en Malinalco, se llama Huitlaconcha micocurvo, y pues es muy común verlo en las huertas de Malinalco comiendo toda la fruta que se cae de los árboles. Estas se llaman chicharras, solamente están en la época de lluvias y tienen un canto súper bonito. Mucha gente en Malinalco le llaman hadas porque solamente llegan en lluvias, dejan de cantar cuando está lloviendo y cuando se va la lluvia la despiden. Y bueno, también en Malinalco hay una inmensidad de especies de arañas. Esta es una araña tejedora de desea dorada y pues también es bien común verlas desde en postes, en árboles, entonces es inmensa la cantidad de especies. Estos son unos hongos también. En Malinalco hay varias especies de hongos, hay unas que se llaman tecomates, que son especies que ya están en peligro de extinción. Y también en época de lluvias es cuando más diversidad de hongos hay en todo el pueblo. Esta fotografía es del barrio de San Martín, es uno de los barrios con más espacios verdes. Casi ya toda la cabecera municipal está como muy llena de gente. Entonces, este barrio es como el que tiene más áreas verdes y es también como de los más conflictivos por la gente que hay. No sé, es muy violento el barrio, pero es de los más diversos que hay en Malinalco. Y bueno, esta fotografía también es bien padre porque en Malinalco hay cerca de 8 especies de colibrís. Este, que es el colibrí pico ancho, es una de ellas. Este también es un ardillón de la roca. Este, estas especies son bien importantes para las huertas porque como se comen las frutas que se caen de los árboles, ayudan a repartir las semillas entre todas las huertas que hay, principalmente en el barrio de San Martín. Igual, en cuanto a reptiles pues hay una cantidad de especies inmenses, es una lagartija espinosa y son bien bonitas porque tienen la panza como verde, verde y están súper súper lindas. Vamos, vamos a pasar a la otra. Esta fotografía en lo personal a mí me gusta muchísimo porque es una araña de menos de un centímetro de tamaño y son súper lindas, ¿no? Muchas veces encontramos arañas y a todos nos da miedo, pero estas en lo personal me gustan porque se me hacen como hasta coquetas, ¿no? Están bien bonitas. Y este es todo el valle de Malinalco, pues esta es la parte céntrica y cuando gusten visitarlo pues igual echenme un grito y los vamos a caminar por ahí a ver especies, ¿vale? Están bien, ya está.